¿Qué hicimos en la transformación desde el Poder Judicial de Córdoba y el Poder Judicial de San Luis? Basamos en tres principios claves, medulares. El Poder Judicial como órgano de administración, que también se replica al Poder Ejecutivo, lo clave es la transparencia. Sin transparencia no hay sentido. Entonces es clave que yo además de ser transparente, sea eficiente. Muy bien, realmente lo felicito a los organizadores porque ha sido muy bueno, muy bien organizado. El público es de gran categoría, así como los expositores. Estoy muy contento y muchas gracias por la invitación. Y esperemos que ya esté en la organización del tercero, que siempre es importante salir.